¿Cuál es la necesidad de esto? No comprenden que Guido Gómez Mazara, de manera inteligente, lo que está buscando es apropiarse de la narrativa presidencialista de cara al próximo candidato del PRM, que honestamente todos suponemos que seguirá siendo el actual presidente Luis Abinader. Pero Guido Gómez Mazara quiere apropiarse de esa narrativa. Hay que ver si los asesores del mandatario logran responder de una manera que en lo adelante haga que sea Luis Abinader quien tenga en sus manos la narrativa del tema que más atención ha de demandar en ese partido. Ahora bien, vámonos con lo que hay detrás de la carta. El mensaje que Guido Gómez Mazara busca instaurar de cara a todos nosotros. Miren, y con esto voy directo al grano. Guido Gómez Mazara lo que está buscando con esta carta es hacer predominante ante todos la idea de que Luis Abinader lleva el partido revolucionario moderno por el mismo sendero que en su momento Miguel Vargas Maldonado condujo el PRD. Pero un poquito más allá, el mismo Guido Gómez Mazara leyendo entre líneas está más que sugiriendo que Luis Abinader está copiando a Danilo Medina. Está copiando al Danilo que intentó utilizar en vano los recursos del Estado para hacernos comprender que Gonzalo Castillo podía ser presidente. Y miren, yo no creo que de repente Gonzalo Castillo no tenga esos elementos que lo hagan ser una persona capaz de dirigir el Estado. Pero cuando Danilo lo determinó, no era su momento. Ustedes me están copiando. En el punto que Danilo lo quería, no era el tiempo de Gonzalo Castillo porque se hizo evidente que el hombre necesitaba más experiencia. Necesitaba más someterse al fuego cruzado sin que en medio de ese camino se doblara, como dicen. Entonces, Guido Gómez Mazara lo que quiere es hacernos entender, comprender o crear la percepción de que Luis Abinader está cayendo en esa tentación. ¿Y cuál es? La tentación, bueno, la de que yo soy el presidente, punto uno. Yo tengo los recursos del Estado a mi favor. Con eso es más que suficiente. Y es verdad lo que dice Guido, que si el dinero hubiese sido determinante en la política, pues José Francisco Peña Gómez, que es como el culmina su carta, no hubiese llegado a ser el líder de masas que culminó siendo. Pero hay un detalle que, bueno, dos detalles que a Gómez Mazara o se le pasaron por alto o él decidió inteligentemente omitirlos por ahora. Es una realidad que la política hoy día, el dinero pesa, pero que en los tiempos de José Francisco Peña Gómez había un elemento ideológico que hoy en día brilla por su ausencia. Y ese elemento ideológico era capaz de hacer posible, oigan bien, yo creo que aquí manden esto a modo de reel, señores, a producción que apunte esto, que apunte ahora esto que voy a decir. Miren, hay un elemento ideológico que desapareció con la llegada de Leonel Fernández al poder. Repito, hay un elemento ideológico que, es más, Leonel Fernández se hizo cargo de desaparecer en la política dominicana y que fue sustituido a su vez por el factor meramente económico. Gómez Mazara lo sabe perfectamente. Entonces, lo segundo es, y aquí caramba, aquí viene, esto es un poquito más delicado. Inmediatamente después se da la sustitución de lo ideológico por lo económico, se abre paso a un tipo de candidato que va cobrando cada vez más fuerza. Y, o más bien, e irónicamente, Gómez Mazara en algún punto tendrá que hacer match-up a ese tipo de candidato que se da con el tema del dinero. Ahora, señores, oigan esto. Es natural que un presidente siempre eche mano de los recursos del Estado para mantenerse en el poder. Ya lo planteaba el mismo Thomas Hobbes. Quien llega al poder, quien somatiza que es la máxima figura de una nación, se convierte en parte de eso que llamamos Estado, el Leviatán. Y está obligado, literalmente, a hacer todo lo humanamente posible para seguir siendo parte de él. Quienes están fuera tienen que emplearse bien a fondo. Lo que está haciendo Luis Abinader, que no me cabe duda de que termine ocurriendo lo mismo que pasó con Danilo, porque no es Danilo, es que todo el que llega allí, a sabiendas de que podrá echar manos de su recurso, lo va a hacer. No habrá freno moral que se lo impida, señores. A menos que la sociedad actúe de una manera que ese individuo tema. Tema por las repercusiones sociales de hacerlo evidente. El gran temor de Gómez Mazara es precisamente ese. Que Luis Abinader se convierta en una secuela de lo que hizo en su momento Danilo Medina con Gonzalo Castillo. El resultado de eso, bueno, no sé, vamos a ver. Aquí, en verdad, todo el mundo está dando por hecho, no solo que Abinader repetirá como candidato, también está dando por hecho que repetirá como presidente del país. Esta carta que envía Guido, lo que trata de hacer es de poner en evidencia al presidente en esa dirección. Para que cuando termine ocurriendo eso, el mismo Gómez Mazara tenga armas con las cuales atacar. Porque a mí, en verdad, lo que me queda, o lo que siento, es que Guido sabe que él seguirá siendo el opositor. Pero lo que cuenta aquí es el tipo de opositor que él seguirá siendo, inmediatamente Luis Abinader se ratifique como candidato presidencial. Ojo con eso. Y por eso, la carta es un elemento indispensable, que va en la dirección de funcionar como una especie de síndrome de profecía autocumplida. Vamos a ver qué dirección sigue tomando esto y cómo el equipo de comunicación política del presidente va a responder a este intento de Guido de apropiarse totalmente de la narrativa presidencialista en el PRM. La Lotería Lotedón, el pasado domingo 28 de mayo, Día de las Madres, culminó con sus sorteos de un millón gratis para todas las madres dominicanas. Fueron ganadoras varias familias de distintas ciudades como Jimabajo de la Vega, Mao, Esperanza y de la provincia de Sánchez Ramírez. Estas familias recibieron un millón de pesos totalmente gratis gracias a la promoción de Lotedón y el Agarra 4. Super Lotedón te recuerda que todos los días el Agarra 4 tiene para ti 25 millones de pesos. Acertando los cuatro números con tres números te ganas 50 mil pesos y si acertas dos ganas 500 pesos. Lotedón, tu lotería de las dos. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tienen su app, vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos. El 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Cayó abatido el último integrante de la banda que se encargó de mandar al otro mundo de la manera más atroz a la pareja de la guayiga. ¿Lo recuerdan? Un caso que hace ya dos, dos meses y medio, tres meses, ocupó la atención pública durante más de una semana. Aparecieron en un pozo séptico en los alcarrizos que las autoridades temían lo peor de que en efecto ese pozo séptico era un depósito de cuerpos ya una vez torturados, etcétera. En fin, que de hecho supuestamente las autoridades dijeron que tras investigar no encontraron nada. Recuerdo perfectamente que Ramón Tolentino trató o desmintió, desmontó esa versión, pero el tema quedó ahí, no pasó a mayores. Luego estaba el tema del joven Dylan, era que se llamaba Dylan, que había rentado la jipeta y en esa misma jipeta se transportaron los cuerpos. Parece ser que rentar una jipeta o un vehículo para un hecho de esa magnitud o similar es algo común porque luego de ese caso otros jóvenes también fueron capturados porque ellos habían rentado un vehículo también para transportar otro cuerpo y vía eso pues dieron con ellos. Entonces, ¿qué es lo que me queda a mí de esto? Miren, a tantos meses de haber capturado a los demás integrantes de la banda y siendo este el último que quedaba, me parece ilógico, la demora, la tregua si se quiere, a menos que cayó abatido. Yo le doy otra lectura a esto. Esta persona, una de dos, o tenía información constante internamente en la policía que le permitía saber por dónde lo estaban rastreando o era una persona que con alguien internamente en la policía se estaba canteando para protegerlo. Pero ya sea porque se quebró el acuerdo, ya sea porque otros quisieron aguarle la fiesta a esos policías, le dieron un buen dominicano, como se dice, para abajo. Porque lo que ocurrió fue que cuando lo encontraron se dio supuestamente un intercambio y él quedó despachado. Ya ustedes saben que en este país a los intercambios de disparos hay que ponerle un asterisco porque es una práctica cultural de la policía, aunque esto hay que verlo con pinzas porque tampoco es justo cargarle el dado directamente al cuerpo del orden. Yo digo, hay gente que se decide, que se decanta, que racionaliza, que decide hacer el mal. Y con esas personas no se puede hacer ya nada porque de cara a una vida en sociedad son entes literalmente hablando perdidos. Entonces, por eso, aunque en mis años de ingenuidad, este tema de los derechos humanos y todo eso, uno se adhería a ellos, cuando uno ya entra en madurez, después de los 40, como es mi caso, uno ya es consciente de que hay mucha, mucha gente en el mundo que simplemente decide hacer el mal y que no van a dar un paso atrás y que con esa gente no se puede mediar. Entonces, ahí el asunto cambia drásticamente cuando tú ves esa otra parte que la ingenuidad no te permitía ver. Entonces, este señor de apenas 25 años, oigan eso, un muchacho de 25 años. Le digo, señor, pero tenía 25 años. A mí en particular me parece muy, pero muy extraño, muy raro, que meses después se ha quedado con él. Yo le doy otra interpretación a esa demora. O estaba recibiendo información, o estaba intercambiando información más bien, o estaba canteándose para seguir encubierto y que la policía como tal no diera con él. Pero que dos y pico de meses después aparece y cae en un intercambio. O sea, que él logró evadir a las autoridades más de dos meses cuando ya todos los demás integrantes estaban capturados. Eso no resiste análisis.